¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición está dedicada a los cuantificadores. Es una primera edición que se continuará con otros vídeos en el mismo sentido. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre los distintos asuntos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. Los cuantificadores son palabras que indican una cantidad precisa o indefinida. Se trata de una clasificación muy general, puesto que los cuantificadores pertenecen en realidad a varias categorías gramaticales o clases de palabras, adjetivos, adverbios y pronombres. Por eso se dice también de ellos que son una clase transversal de palabras. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que cuantificador es un elemento gramatical que expresa cantidad, número o grado en diversas formas. Son cuantificadores el numeral 2, el adverbio nada y el pronombre algunos en dos películas que no gustaron nada a algunos. Por tanto, los cuantificadores pueden ser adjetivos, como en este ejemplo, escoge un lápiz cualquiera. Pronombres, como en este otro ejemplo, nadie merece ese trato. O adverbios, estudias muy poco. Es probable que en muchos casos un alumno identifique como determinantes a palabras que aquí denominamos adjetivos. Por ejemplo, todos los numerales. Si los buscamos en el diccionario de la RAE, me refiero a los numerales, veremos que están identificados todos ellos como adjetivos y no como determinantes. Vamos a empezar entonces a estudiar una nutrida lista de cuantificadores con la que continuaremos en próximos vídeos. Y el primer cuantificador es alguien. Fijémonos en el ejemplo. Alguien es siempre pronombre indefinido. Alguien se acerca. Alguien equivale a alguna persona. El siguiente cuantificador es alguno, alguna, algunos, algunas, que puede ser adjetivo indefinido o pronombre indefinido. Y atención, alguno, que es forma plena, tiene una forma apocopada, que es algún. Fijémonos en los ejemplos. ¿Hay alguna fuga de agua? ¿Hay algún voluntario? Alguna como algún son en estos ejemplos adjetivos porque cuantifican o complementan, si se quiere, a un sustantivo, que es fuga o voluntario en estos ejemplos. Han llegado algunas solamente. Sin embargo, algunas en esta oración es pronombre, puesto que no acompaña a ningún sustantivo. El siguiente cuantificador es bastante, bastantes. Puede ser adjetivo indefinido, pronombre indefinido o adverbio indefinido. Tengo bastantes cosas. En este caso, bastantes es un adjetivo porque acompaña y cuantifica a cosas. Tengo bastantes. En este caso, bastantes es pronombre. Y aquí es pronombre porque sustituye a un sustantivo, a cosas, si se quiere, o a cualquier otro. En cambio, fijémonos ahora. Ronca bastante. Bastante, en este caso, es adverbio porque cuantifica al verbo ronca, a la forma verbal ronca. Y además, fijémonos en que no se puede cambiar de número, como en los casos anteriores. Él ronca bastante. Ellas roncan bastante. No cambia de número en ningún caso. Es palabra invariable porque es adverbio. Y los adverbios son palabras invariables por lo general, aunque hay algunas excepciones. Otro cuantificador es cualquier o cualquiera, que puede ser adjetivo o pronombre también. Fijémonos en los ejemplos. Cualquier persona puede hacerlo. Cualquier es la forma apocopada de cualquiera. Recordemos que forma apocopada significa que se le ha quitado algún sonido a la palabra. En este caso, el sonido representado por la letra A. Cualquier, en este caso, es adjetivo, puesto que acompaña o cuantifica o se refiere a persona. En cambio, en este otro ejemplo, cualquiera lo sabe. Cualquiera es un pronombre. No acompaña a ningún sustantivo. Y finalmente, el siguiente cuantificador es demasiado, demasiada, demasiadas, demasiados. Puede ser adjetivo, pronombre o adverbio. Fijémonos en estos ejemplos. Compramos demasiados cuadernos. En este ejemplo funciona como adjetivo, es decir, cuantifica a cuadernos. Y en este otro ejemplo, compramos demasiados. Demasiados puede referirse a cualquier sustantivo que haya aparecido antes en el contexto. Por lo tanto, demasiados en este caso es pronombre. Y fijémonos ahora en este otro ejemplo. Habla demasiado. En este caso, demasiado es adverbio. Está cuantificando al verbo hablar, a la forma verbal habla. Y es todo. En mi sitio web se podrá encontrar más material audiovisual sobre los distintos asuntos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, EBAU y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una próxima cita. ¡Gracias!